¿Queréis ver el segador de manos más fuerte que yo nunca he visto? Bueno chicos, como sabéis, hoy es mi cumpleaños y me hacía muchísima ilusión probar este pedazo de coche que está aquí atrás, Porsche Panamera Turbo S Hybrid y gracias a Edu y a Dissing Cars ha sido posible, así que muchísimas gracias y felices 21. Ya la pirada máxima ha sido cuando hemos ido de Andorra a Valencia y al lado de Valencia he dicho, oye pues me paso por Murcia a darle una sorpresa a mi familia por mi cumple. Ha sido un día de locos, estoy intentando aprovechar el día al máximo y voy a hacer todo lo posible para traeros un vídeo esta noche, ¿vale chicos? sobre lo que ya sabéis, el misterio, la vida, sí. He tenido que hacer, literalmente, malabares, el pido puente, pero he conseguido subir vídeos, chicos. El nuevo secreto sobre el meteorito de Fortnite, podéis deslizar, se acaba mi cumple, mierda. Y lo siento muchísimo, chicos, porque esta noche ya sí que es imposible que haga directo de God of War, voy a celebrar mi cumple con la familia como pueda y mañana os prometo que volveremos fuertes. ¿A que sí, chavales? ¡Sí! 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 Suscriptora por mi cumple y te mando un fuerte abrazo desde aquí! ¡Te digo que voy a hacer mi mejor partida en Fortnite en directo con la lluvia de meteoritos! Y que para verla voy a saber, haces así, mira, le das aquí para arriba. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pues no que coge hoy Kratos y se pilla mis gafas y mi gorra, es que esto ya no, chicos, vuelven los directos de God of War. Ahora mismo estoy, episodio especial, episodio más largo, episodio más intenso, vente a disfrutar de este fantástico. Chavales, chavales, no se lo digáis a nadie, pero estoy regalando skins ahora mismo en directo, pavos de Fortnite. Desliza y te puedes llevar uno, es impresionante. Chicos, para todos los que estáis siguiendo la serie God of War, estoy en directo ahora, los hago más pronto para que luego no se haga tarde y no haya. Si queréis veniros, pues nada, estamos ahí a tope con Kratos y vamos a pasarnos este juego ya que, joder. Gente, directo, 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 directo para todos los que seguís a este hombre en el canal, estoy ahora mismo en directito de... Gracias. 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 Gracias.